Y ya está con nosotros Daniel Rivera, que nos viene a hablar. A ver, Daniel, este, bueno, antes que nada, buenas gracias y buenas tardes y gracias por estar acá de nueva cuenta, como cada semana, pues en Col, que es la encuestadora del Periódico El País, en su encuesta más reciente, este, dice que el 84% de los mexicanos opinan que Felipe Calderón debe de ser investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo ves estos números? Y algunos datos más, ¿no? Que tú eres muy bueno para analizar estos datos. Bueno, a eso te dedicas, pues, ¿no? ¿Cómo ves esto? Y es como un seguimiento del tema de la semana anterior. Sí, fíjate que me llama la atención dos números de lo que comentas, ¿no? Sí, obviamente es interesante esto que los encuestados hablen acerca de que debería ser investigado el expresidente Calderón. Creo que lo que el manejo mediático que ha tenido, por lo menos desde el punto de vista de la mañanera, lo que han tratado de manejar los medios más oficiales o más afines, pues, al 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 gobierno, es eso, ¿no? Tratar de ligar, tratar de de ponerle la etiqueta de Genaro García Luna al presidente, al expresidente Calderón. Ahora, ¿tiene eso sentido o no? Creo que desde el punto de vista político, sí, sí, sí tiene mucho sentido, ¿no? Porque García Luna fue un colaborador muy cercano los seis años de 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 gobierno. Entonces, creo que tratar de separar ambos es muy difícil desde el punto de vista político. Desde el punto de vista legal, ahí sí creo que es bien difícil, ¿no? Creo que no no van a no van a lograr. Sí, Daniel, porque, a ver, este, el Cisen, tienen, este, todas estas agencias de inteligencia, el Cisen no sabía que García Luna tenía estos vínculos, por favor, hombre, y todo eso, pues, obviamente le deben informar al presidente. Ahora, ojo, porque si, si es exonerado García Luna o si es condenado por algún delito menor de los cuatro que se le están imputando, pues, creo que también ahí políticamente estarían exonerando al presidente, al expresidente Calderón, ¿no? Entonces, creo que hay que tener cuidado ahí con el, con, 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 de qué manera se está tratando este asunto, porque una cosa puede llevar a la otra. Entonces, lo que yo sigo viendo dentro de las narrativas que se manejan en el juicio, sobre todo en Twitter, es que sigue sin haber nada de forma muy concreta, ¿no? Bueno, sabemos, por ejemplo, que, que ya, ya terminó la fiscalía con sus testigos, termina el día de hoy, con, al terminar el, el Jesús Zambada, el rey, termina siendo el último testigo por parte de la fiscalía, y por parte de la defensa solamente va a ser testigo la esposa de Genaro García Luna. Él, 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 él se negó, eh, tiene, tiene todo el derecho, eh, desde el punto de vista del, de la, de la ley en los Estados Unidos, de, de no declarar para no autoincriminarse, y sabemos, eh, los, los que hemos visto al, al exsecretario, eh, hablar en público, no, no tiene, pues, la, ni el carisma, ni la forma, es decir, sería mucho más, eh, contraproducente para él, el que se sentara a hablar en, en, eh, como testigo, eh, porque, recordando lo que decíamos la semana pasada, los juicios en Estados Unidos tienen mucho que ver con la percepción, porque son doce personas comunes y corrientes de a pie, las que van a decidir si es culpable o inocente, entonces, tiene mucho que ver cómo perciben tanto al acusado, como a los testigos, como, eh, qué tan buenos o qué tan malos son los abogados a la hora de sus alegatos, entonces. Que dicen que se le ve muy desesperado a Óscar de Castro, ¿no? Que es el abogado de, de García Luna. El abogado del defensor. Ayer estuve viendo algunas, eh, análisis sobre eso, este, y varios de los que están allá, periodistas que están cubriendo. Sí. Eh, el, el juicio, y, 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 curiosamente, fíjate, hablaban, porque eran en diferentes espacios, ¿eh? Lo que vi. Y todos ellos mencionan que ya a Óscar de Castro se le ve muy presionado, ¿no? Sí, digo, debe de ser muy difícil estar entrando en su cuarta semana de juicio, no debe de ser fácil estar en el ojo del huracán tanto tiempo en un caso tan, eh, pues, mediático y, y con tanto impacto, entonces, eh, me llama la atención, pues, que, o, o, bueno, yo, yo destacaría que ya estamos entrando en la, probablemente, la última semana. Sí. Sí. Del juicio, ya vendría después a deliberar el, eh, vienen, pues, los, los argumentos finales de la defensa y de la fiscalía, y finalmente, un, un periodo de deliberación por parte del jurado, eh, que, eh, según lo que se dice, pues, dentro del argot, eh, judicial allá, entre más corto, es más probable que sea declarado culpable, ¿no? Sí. Entonces, ahí va a ser un juego, pues, de, de, de espera, vamos a ver qué, qué va a suceder, y después de ahí vendría la sentencia, es decir, saber, eh, de qué cargos es declarado culpable o inocente, y en caso de ser declarado culpable, pues, cuánto tiempo y en dónde estaría sirviendo su condena. Y quiénes más deberían de ser, pero que no va a suceder así, porque ya lo hemos platicado. Sí. Porque eso mismo afectaría, si le jalas, le jalas, le jalas el cordón, eh, le va a llegar a los gringos también, entonces, creo que ahí va a quedar nada más, este, García Luna. Por cierto, ahí es dato curioso, este, Dani, el, se atrasó el, 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 el juicio, el inicio, este, de la, ¿cómo le llaman? Sesión, ¿no? ¿Cómo le llaman? Audiencias, ¿no? Sí. La audiencia de ayer. Este, porque el jurado no quería salir, amenazó y se atrincheró como a una especie de huelguita que hicieron, porque resulta que se les paga a a a cada participante, son catorce, ¿no? Eh, catorce o trece. Doce, son doce. 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 Eh, y y cada uno recibe cuarenta dólares por día. Y resulta que no sé cuántos días tienen que que no les pagan. Entonces, para que ver que no, nomás aquí se le avientan. Sí. La burocracia de entonces el juez, ay, tuvo que que. Sacó de su bolsa. Sí, sí, sí. No, yo me encargo que eso mañana ya queda. No, no, mañana, mañana, mañana te pagamos, claro que sí. Fue una medida de presión, al juez, y y bueno, sucedió eso. Oye, bueno, volviendo a lo del juicio, este, a ver, es que sigo viendo, este, muchas voces de, sobre todo, bueno, de de del PAN y de y de la oposición ahí que dice, bueno, es que y siguen con puro relato que a ver, es que entiendan, es diferente los juicios, cómo se llevan a Estados Unidos, lo que aquí está contando, es que todos los testigos, hay una narrativa que es muy sólida, y muy eh coincidente entre todos los testigos, que los testigos no se ven, no los ponen ahí, platican entre ellos, no, los van sacando uno por uno, y toda la narrativa que que está diciendo cada quien, está coincidiendo con las narrativas de los otros testigos, o sea, los demás narcotraficantes, pues, este, delincuentes, lo que quieras, pero todo está coincidiendo, coincidiendo, y eso es lo que toma, decíamos aquí la la semana pasada, además de lo de lo de las cuestiones emocionales, y ya sabes, ¿no? De que le meten ahí a estos juicios orales, el jurado, este, toma en cuenta esa que haya una relación, una cohesión, y una verosimilidad de las narrativas, y todo está coincidiendo, ¿no? Todo está coincidiendo, entonces, bueno, ese es el ese es el me llama la atención, retomando lo que platicamos al principio de la encuesta, me llama la atención dos números, el primero es que eh cincuenta y dos o cincuenta y cuatro por ciento, cincuenta y dos por ciento dice estar enterado acerca del juicio en México, ¿no? Se hizo una buena muestra de más de mil doscientas personas en el nacional. ¿En ese mismo en el en col? Sí, de 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 manera presencial, lo cual, pues, celebro, eh, y cincuenta y dos por ciento está enterado acerca del tema del juicio. Y a la hora de que se les pregunta si el expresidente Calderón debe de ser eh investigado por temas de narcotráfico, me llama mucho la atención que el setenta y siete por ciento de los que se identifican como panistas dicen que sí. Sí, exactamente. Es decir, o sea, casi casi igual el mismo número que entre los morenistas o los o los apartidistas. Entonces, híjole, creo que te te dice mucho eso del ánimo en el que está el expresidente Calderón dentro del partido. Bueno, pues huyó, ¿no? O sea, prácticamente se fue a a España, ¿no? Bueno, y primero, primero se puso en contra, ¿no? Acuérdate que ha intentado hacer su propio partido, que salió Margarita Zavala como candidata independiente, es decir, o sea, ha ha hecho más que alejarse como como lo hacen otros expresidentes que simplemente se quedan por fuera de la vida política o de la vida pública, el presidente, el expresidente Calderón se ha mantenido activo en la vida pública. Así es. Y activo en la vida partidista de de la política mexicana, ¿no? Los dos expanistas, Vicente Fox y presidentes expanistas Vicente Fox y Calderón son los únicos que, tú sabes, los gobernadores periodistas tienen una disciplina donde termina su gestión, se van, excepto lo fue este Carlos Salinas de Gortari, y luego de repente sale por ahí cedillo intermitentemente, ¿no? Pero todos los demás, incluyendo el último Peña Nieto, se van, y adiós, ¿no? Y se van físicamente también, ¿no? Todo, todo. Este, y en este caso, los panistas, pues bueno, pues no tienen esa cultura, y ahí están chingue y jode en el Twitter, ¿no? Correcto. Y ahí vamos a tener a Calderón desafortunadamente, este, viéndonos la cara de pendejos en Twitter, este, hablando como si, como si él hubiera tenido un gran gobierno y, y, y este, y haya, con su famosa disqueguerra contra el narcotráfico, haya combatido de manera eficiente el crimen organizado. Y no es así, y ahí va a estar, este, nos lo vamos a tener que estar fumando por no sé cuánto tiempo. Pues la prueba más fehaciente es lo que estamos viviendo con, con García Luna, ¿no? Y, y como te digo, si es declarado culpable por un jurado en los Estados Unidos, eso puede ser probablemente la tumba política de Felipe Calderón y todo su grupo, incluyendo las aspiraciones de, de su esposa Margarita Zavala. ¿Ya? Entonces, creo que, y puede ser incluso la tumba política del PAN. Yo creo que hay que, hay que estar muy al pendiente de qué sucede con, con el partido después de lo que, de lo que se decida en Estados Unidos. Y también al revés, si es declarado inocente, entonces sí, no lo vamos a callar, ¿eh? O sea, ahí sí va a estar más que presente y va a tener ahora sí mucha más presencia y mucha más fuerza desde el punto de vista político, pues porque su, su colaborador, sea, sea, sea exonerado. Entonces, ahí va a estar, creo que el, el, el meollo del asunto, y es lo que están esperando, creo yo, también. Sí, y, y sobre todo por, por lo que decías ahorita, que es contundente, el, dijiste setenta y siete, no, pero es el setenta y cuatro por ciento. El setenta y siete son los apartidistas. Ok. Este, bueno, para poner en contexto al público, a ver, en la, en la, este, encuesta de Encol, y repito, la encuesta, este, que es la, la de, la de, la de casa y la de, la, la que le formula las encuestas a, a el periódico El País, hace la pregunta, ¿usted considera que el expresidente Felipe Calderón también debe de ser investigado por sus supuestos vínculos con el narcotráfico o no? Y ochenta y cuatro por ciento dijo que sí, ocho por ciento dice el expresidente Felipe Calderón no debe de ser investigado, y el ocho por ciento, pues, no sabe o no respondió. De ese universo, ¿cuántos fueron los entrevistas? Mil doscientos veintitrés. Que es un muestreo tú que eres. Bueno, bastante bueno. Dice que. Digo, eso es lo que, el número, ¿no? No conozco la muestra. Habría que investigar más, no, no, no podría decir que es un buen muestreo porque no lo conozco, pero el número. El número es un número, digamos, que tiene sentido, habría que ver esa muestra qué tan representativa. Es, por lo menos, es una encuestadora, pues, seria, se le podría considerar, ¿no? Sí. Pues es de las encuestadoras grandes de nuestro país, ¿no? Y, pues, a un medio que tiene su cierto prestigio como es el país, ¿no? Dice, conocimiento sobre el caso. Si estaba enterado, noventa por ciento. No estaba enterado, el setenta y ocho por ciento. No, 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 lo que te dice aquí es, ok, de los que, de los que dicen que sí estaban enterados. Ah, ok. El noventa por ciento dice que sí debe de ser investigado el presidente Calderón. Sí, estaba enterado, dice. Sí, ¿no? Por eso, no. De los que sí está, de los que sí, ok, te pregunto, ¿estás enterado del juicio? Sí, sí estoy enterado. Bueno, ¿crees que debería ser investigado el presidente Calderón? De esos que estaban enterados, el noventa por ciento dice que sí debe de ser investigado. El ocho por ciento dice que no debe de ser investigado. Y el dos por ciento. Y el dos por ciento no sabe. Y luego, entre los que no estaban enterados, de ese cuarenta y ocho por ciento que no estaba enterado, el setenta y ocho por ciento. Se enteró en la, ahí cuando le llegó en la encuesta. El setenta y ocho por ciento dice, sí, sí debe de ser investigado. Nueve por ciento no debe de ser investigado. Y trece por ciento no sabe. Entonces, eso está interesante. Y luego, afinidad partidista, el noventa y uno por ciento, pues, es de morena. No, 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 no. Sí que no. Entre los, entre los que se dicen afines a morena. Sí, por ejemplo, pues, ajá. Noventa y uno por ciento dice que sí debe de ser investigado. Y luego ahí no, no ponen los números, ¿no? Entre los apartidistas. Sí, cuatro, cuatro por ciento dice no debe de ser investigado. Ah, no lo sé, yo no lo veo yo aquí en el celular. Pero bueno, entre los apartidistas, setenta y siete por ciento dice que sí debe de ser investigado. Once por ciento que no, doce por ciento no sabe. Entre los panistas, setenta y cuatro por ciento dice que sí debe de ser investigado. Dieciocho por ciento que no y ocho por ciento no sabe. Y entre los priistas, ochenta y cinco por ciento dice que sí debe de ser investigado. Sus aliados. Y yo ahí, yo no veo los porcentajes, tú sí los puedes ver, yo creo. Sí, a ver. Entre los priistas. Lo voy a cerrar acá. Este, a ver, híjole. Bueno, por ahí debe de andar más o menos como en un diez por ciento que no. Diez por ciento que no y cinco por ciento no sabe o no contestó. Correcto. Ahí está. Bueno, para finalizar, Dani. Pues yo creo que hay que estar atentos de cómo, de lo que sucede. Hay que estar atentos nuevamente, como lo decíamos la semana pasada, de cómo se maneja esto. Habla mucho de las intenciones de los diferentes medios de comunicación, ¿no? Este, de los actores políticos también, lo podemos ver claramente en Twitter, quienes, como dices tú, celebran cuando hay una declaración que es totalmente irrelevante y quienes celebran cuando hay supuestamente más pruebas y se manejan nombres y etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que también está sirviendo como prácticamente todo lo que sucede en la política mexicana para contemplar esa clara división que hay, pues, ¿no? Entre quienes son más afines al gobierno federal actual y quienes están en esa oposición que hasta ahorita sigue siendo completamente mediática y cero política. Así es, dice Alfonso López, niega información, pregunta sobre la estafa legislativa solamente, niega todo lo que huele también al Instituto de Movilidad y Transporte en Sonora también, dice Bienvenido al Grupo. No, 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 no dijimos que solamente niega eso, no, no, para nada, este, incluso mencionamos que es una monserga también con el gobierno del estado cuando no quieren dar, este, información. Eh, dice, dice Alejandro Jaime, dice, somos orgullosos padres de un chico de la comunidad LGBT y siempre nos dice que quisiera conocer a Dani. Y, mándale un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Este, 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 ya, a lo mejor es el, por el saco, este estilo jalife que. ¿Te gustó? Que estás causando, está suave. Está suave, ¿no? Azul marino, ¿no? Sí. Es que se ve medio negro en la, en la imagen, pero. Está suave, ¿eh? A la orden. Digo, no te queda, ¿verdad? No, no me va a quedar ni en un pinche brazo, ¿no? Sí. Pero bueno, este, digo, por musculoso, ¿no? Sí, por eso. Ahí estamos, este, había otros mensajes aquí en el, en el, a ver, antes de que se llama, porque luego se siente cuando uno. No, no voy a poder leer todos, pero a ver, vamos a leer algunos. Me mandan una imagen aquí de Feliz Día del Amor y la Amistad, y es una foto, es una imagen, un bache en forma de corazón. Gracias al ayuntamiento, dice, ya colocó los adornos del 14 de febrero. Por aquí me mandan otro, el Cupido, dice, aquí la Gilbertona. Cineteca, este, ah, que hoy se presenta, que si puedo anunciar, en la Cineteca se, se presenta la película. De los Caifanes a las ocho horas, admisión cincuenta pesos. No va a creer que los Caifanes, que, que, que un concierto, los Caifanes, no, hay una película, de hecho, Caifanes. Viene en el texto. Se llama, se llama así, al Teatro del Pueblo, ¿no? Sí. Que zarra, pero bueno. Dice, ¿cómo les hace falta desayunar a los musculares? Bueno, no sé por qué me mandan esto a mí. Eh, ¿qué más? Bueno, el último aquí, ya voy a leer. ¿Cómo ven el señalamiento del rey Zamba sobre Gabriel Regino, el abogado? ¿Qué, qué opinas? ¿Qué, qué pasó? Yo no, no vi que, ah, era el, el. Le repartía, ¿no? El que entregaba el dinero, ¿no? Que supuestamente hizo dos entregas de, de, de dinero. Eso también como que no tiene mucho sentido, ¿no? Que le, que decía que, que se vieron en el, en el Champs-Élysées. En el frente de la embajada. En el frente de la embajada de Estados Unidos. Que en una ocasión le dio tres millones de dólares en una maleta. Digo, para meter tres millones de dólares en una maleta también está medio difícil. Eh, y que a las tres semanas le dio otros dos millones de dólares en persona. Entonces, eso también como que, digo, y, 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 y ahí vuelves al tema de, si eso sucede, pues yo creo que se debió haber enterado muchísima gente, ¿no? Ha incluido el mismo gobierno, eh, y, y otros actores ahí de, de, de la comunidad inteligente. Los mismos gringos, ¿no? Obviamente, eh, porque esa gente está vigilada por parte de los, de, de la, de los servicios de seguridad de los Estados Unidos. Entonces, creo yo que, eh, pecan muchas veces de, de, de ser muy burdos en, o tratar de simplificarlo mucho, pues. No, no, sí, fui y le entregué el, así, la bolsa de dinero al, al señor, pues, ¿no? Entonces, creo que, que eso es muchas veces lo que le da carnita a los detractores de, de este tema para decir, no, no puede ser, o sea, todo eso es una, es una vacilada, o sea, no va a ver quién le crea. Porque ahorita lo último que salió es que, eh, el, el abogado de la defensa hizo que el rey Zambada dijera que le dio siete millones de dólares a la campaña de AMLO. O sea, puede decir lo que se le dé su regalada gana, ese es el punto. Entonces, creo que, eh, mientras no haya una, más pruebas fehacientes, más allá de lo que puedan decir los testigos, yo la veo difícil, la verdad, que lo fueran, que lo vayan a condenar, eh, no sé, pues, ¿no? Hay, habría que ver, no estamos allá y no tenemos tampoco la película completa. Ya, 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 ya pronto, creo que la otra semana ya es, ya es el final. Eh, bueno, este, me manda aquí un mensaje, el último, ya nos vamos, este, Pepe Ramírez, que es periodista guaymense. Me dice, Aarón, el jueves estoy citado en el Ministerio Público por una demanda en mi contra por calumnias. Voy a comentar esto en las redes sociales, te agradecería si puedes retomarlo, este punto. Con mucho gusto, eh, mi querido Pepe, este, pues, una entrevista, igual mañana o el jueves, este, nos ponemos de acuerdo y, y, este, bueno, hay que ver, andan duros, andan duros, eh, con, con las mordazas, ya ves la iniciativa de, de la diputada Ernestina Castro, que es la coordinadora de Morena, que una ley de violencia mediática, como la ves, bueno, es una ley mordaza, es una ley mordaza, así que, bueno. No es el primero ni será el último intento. Sí, exactamente, exactamente, pero bueno, los transformadores, fíjate. ¿Cómo, cómo, qué manera de transformar con lo mismo? ¿No se podrá transformar con lo mismo? Que no se tienen que hacer cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias a usted. Nos vemos la buena semana. Bonito saco, eh, bonito saco. Gracias a la orden. Hasta pegue, agarraste por acá. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Gracias, chiquitín, por los controles. ¿Qué te ríes, chiquitín? ¿Qué tiene? Pues, estamos en el siglo XXI. Love is in the air. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana y nos escuchamos a las 12 del día acá en Zoom 95.5 de FM. La Radio Alternativa del Desierto. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Gracias. XHC de Zoom 95. Zoom 95. Con miles de watts de potencia. Concesión social de comunicadores del desierto AAC. Desde Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Hermosillo, México. Verano del 22. Siglo 21. Zoom 95. Zoom 95. La misma desde el 2000. Alternativa. Local. Independiente. Noventa y cinco punto cinco FM.